¿Cómo que se llama? Agutín en la TV Agutín, Agutín, 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 Agutín en la TV Seguimos aquí en el reconocimiento a Pacheco Interprime Algo interesante en esta alcaldía de Boca Chica Señor alcalde, ¿cuál es su sentir? Ya usted dijo algo, ¿verdad? Pero su sentir personal con este reconocimiento Como hijo distinguido a un muchacho que desde Mosalvete joven ha ido trabajando y ha sido Prácticamente ejemplo para otros jóvenes aquí en Boca Chica No, fíjate, realmente es un... Se está haciendo justicia con nuestro amigo Pacheco Porque es una persona que ha aportado mucho al municipio Desde el arte y la música Quien lee su hoja de vida en los espectáculos Como productor, como promotor, como compositor Puede saber la capacidad de trabajo que tiene Pacheco De igual manera nos acompañan una serie de artistas Que testifican lo que él ha hecho durante toda su vida Y nosotros como nacido, criado aquí en el municipio de Boca Chica Creemos que es un reconocimiento muy merecido Pacheco ha contribuido durante muchos años No simplemente a crear música, a crear arte A formar artistas Sino también a ayudar a un grupo de jóvenes del municipio Aportándole producciones, aportándole espectáculos Para recaudaciones, para graduaciones, para cualquier tipo de actividad Yo creo que se hace justicia en el día de hoy El Consejo de Regidores de Boca Chica Los felicito por la decisión Y nosotros nos identificamos plenamente con esto Los felicito Y yo creo que realmente en el día de hoy Todo lo que era respaldo Duarte de Andrés De donde es Pacheco Está de fiesta Rápidamente, señor alcalde ¿Qué ha significado a nivel de avance y de importancia Los elevados y los marginales que se han construido aquí en Boca Chica? Bueno, tú sabes que esto es un proyecto que viene desarrollado hace durante años Ya la última etapa que se está construyendo Es la que se está construyendo ahora en la entrada de Andrés Es un paso importante para la seguridad del municipio Nosotros como pueblo estamos divididos en la parte norte y en la parte sur del municipio Y se daban accidentes a diario Donde perdían la vida personas valiosas de nuestro municipio Y con esto Los accidentes y las pérdidas de vidas humanas Se han ido minimizando a su mínima expresión Ahora con la entrada de Andrés que se está concluyendo Se termina una construcción que se había estado construyendo por los últimos 5 años Y yo creo que Boca Chica con esto avanza Con todas estas construcciones que se están haciendo Boca Chica avanza Qué bueno, ¿el nombre es suyo? Fermín Brito Muchas gracias Fermín Gracias Suerte, bendiciones Continuamos en este reconocimiento a Pacheco Interplay desde Boca Chica Aquí con Agustín Digital Continuamos ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Agustín, Agustín, Agustín en la TV 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 Gracias.